Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Turismo de esta ciudad, informó que el corredor de Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, portó en su casco la marca de Puerto Vallarta en la carrera del domingo pasado en el Gran Premio de Miami, Florida. La siguiente visibilidad de esta será en la carrera de Inglaterra en julio de este año. El turistero recordó que, a través de una alianza que se formó entre la Secretaría de Turismo de Jalisco, Guadalajara y Puerto Vallarta, se tendrá visibilidad en el casco de este piloto en cinco carreras, las de Miami, Austin, Holanda, Inglaterra y Catar, con una inversión de 6 millones de pesos por parte del Fideicomiso de este destino. Son mercados prioritarios para el destino, adicional de la alianza que se tuvo, como en los posteos que se estuvo, lograron el año pasado, que esperamos superar el poco más de millón y medio de alcance que tuvimos en las redes de Checo y que también hay presencia de marca en su cartódomo en Guadalajara. Entonces, pues bueno, esto son de las acciones que hacemos de branding, de marca o relacionamiento de grandes marcas, pues para seguir posicionando el destino y permeen nuevas audiencias. Villaseñor Nolasco resaltó que la segunda carrera, en donde se visualizará la marca de Puerto Vallarta, en el casco del piloto jalisciense, será en Inglaterra en julio. Posteriormente sería en Holanda, Catar y cerrando en octubre en la carrera en el Gran Premio de Austin, Texas. La alianza sigue en la misma línea, básicamente la aportación del destino pues es en la presencia de marca en estas carreras, entonces pues es seguir pues dándole visibilidad a la marca Puerto Vallarta en grandes eventos que sin duda alguna la Fórmula 1, pues genera mucho interés no solo en el lugar donde ocurre la carrera, sino a nivel global. La promoción de Jalisco a nivel nacional e internacional a través de Checo Pérez es un componente de la estrategia de la Agenda Internacionalización del Gobierno de Jalisco, a través de la cual busca que el Estado sea el referente nacional de talento especializado, alta tecnología, grandes eventos, industria de reuniones, atracción de inversiones, turismo, destino fílmico, así como un Estado en pleno desarrollo con oportunidades para el crecimiento sostenible. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.